En estas calles de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, la carne se cuece entre bacterias y el pollo vuela entre contaminantes. En el medio ambiente hay suspendido una gran cantidad de bacterias, de hongos que se depositan en la carne en estos casos. Sobre la avenida Aluminio, desde la calle Bonanza hasta Congreso de la Unión, hay instalados cerca de 60 puestos de pollo y carne. Además de provocar caos vial en la zona, son un riesgo para la salud pública. Suciedad, ratas, moscas, se hacen demasiadas moscas. Ahorita está tranquilo el sol, pero cuando hay demasiado sol, son demasiadas las moscas que se hacen. Tiran sus desperdicios de vísceras en costales. Huesos, vísceras y grasa terminan en plena banqueta. Lamentablemente no se están llevando a cabo las mejores prácticas en cuanto a la recolección de estos desechos. Muchas veces se dejan en la banqueta, en la calle y pues bueno, en la noche los roedores salen a alimentarse. Por el contrario, a unos metros se encuentra el mercado Minillas, donde hay locales establecidos, pero ahí no se paran ni las moscas. Nosotros por ejemplo aquí todo tenemos en refrigeración, todo está en refrigeración, la carne está bien conservada y en cambio afuera no sé qué tanto se puede conservar. La carne que se vende en vía pública, además de no someterse a refrigeración, está expuesta a contaminantes de todo tipo. Al momento de que se ingiere carne contaminada, que no esté perfectamente cocida, por supuesto que vamos a esperar ahí una afectación a la salud. Comprenla en lugares establecidos, evite un mal sabor de boca, pero sobre todo un golpe a la salud. Proyecto 40 ¡Gracias! ¡Gracias!